Qué gusto me da verlos de frente, porque siempre los vemos de atrás, porque la cámara está allá. Pero los miércoles ya los conocemos a muchos por la parte de atrás, los que son más peloncitos, los que totalmente, las comadritas que están platicando acá. No se vayan a cambiar de lugar, no les criticamos, nada más. Yo nada más luego le hablo a Benjamín y le digo, fíjate que fulano estaba, ¿quién sabe qué decían? Le leímos los labios, pero, fíjate. Pero, no, es verdad, los amamos, los conocemos bien, de veras. Los miércoles, desgraciadamente ustedes no están con nosotros, nosotros sí estamos con ustedes, aunque yo sé que Benjamín les avisa, pero Lumi es nuestra iglesia, Lumi significa lugar de misericordia. Hace muchos años a mi esposo yo le dije, vamos a mencionarle Lumi para que tú y yo lo podamos hablar más rápido, nadie lo debe saber, todos tú y yo nada más en secreto, y ahora todo mundo, hasta en Phoenix le dicen Lumi. Entonces, bueno, el secreto, así son los secretos. Y les amamos mucho, esperemos que si algún día van para México, nos visiten. Estamos muy, muy, muy distanciados, pero, de veras, nuestro corazón está con ustedes. Y hace 15 días estábamos con la clase de Chris Valladolton, y dijo, se acuerdan los que estuvieron en la clase, dijo que cerramos nuestros ojos proféticamente para ver qué Dios nos decía. Y muchos vieron colores y cosas así, y Dios me dijo lo que tenía que hablar ahora, y le dije, no, se me hace que no, me dijo, se me hace que sí, dije, está bien. Y ahorita que escuchaba los testimonios, los que fueron a Ríos de Limpieza, dije, wow, qué maravilloso eres, Dios, por el mensaje que tengo para, que Dios tiene para ustedes. Y esta mañana quiero hablarte del Espíritu Santo. Dios nos ha estado hablando mucho, a mi esposa y a mí, del Espíritu Santo. Hemos vivido, de hecho, el ministerio nuestro empezó con un mover muy fuerte del Espíritu Santo, que si yo te platicara las experiencias que ha habido, que tuvimos, algunos dirían, tan locos. Sí, estamos locos. Hace poco fuimos a un congreso a Jalapa, y mi esposa y yo fuimos tocados por el Espíritu Santo, y mi esposa la fui a recoger abajo de una silla porque salió disparada, volando, porque el Espíritu Santo la tocó cosas, wow. Y bueno, yo la fui a buscar porque yo estaba abajo de otra silla, no crean que yo, no. Sí, sí. Entonces, pero yo quiero hablarte hoy porque ha sido un tema muy, muy corrompido, ha sido muy movido. Yo sé que si, es más, a gente que no está en esta iglesia, no importa de denominación o religión, le hablas de Dios y te sabe hablar bien de Dios Padre. Y le hablas de Jesús y aún los ateos te saben decir que hizo Jesús. Si no es cierto. Y te dicen por qué no creen en Jesús, porque saben lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero cuando llegas al punto del Espíritu Santo, se convierte en un punto un poco conflictivo. Yo quiero hablarte de eso. Hace 15 días yo decía, Señor, ¿cómo empiezo? Y hace 15 días fue el gran premio Fórmula 1 en México. Y en este año, no pudimos ir, el año pasado sí fuimos porque nuestro hijo David nos regaló unos boletos a mi esposa, a mí y Basi. Bueno, a mí, yo que soy hombre, se me enchinaban los pelitos de ver que pasaban los coches a 370 kilómetros por hora, son 220 millas por hora. Y es impresionante ver esto, te impresiona. A veces no entiendes ni la carrera, nada más los ves pasar y dices, ¡oh! Te emocionas todo. Pero hay un punto que Dios me enseñó y me dijo, es que así quiero que ustedes funcionen. Son coches, no te sé explicar, digo, yo estoy en ingeniería, pero aún así no sé explicarte qué tienen, pero corren mucho. Pero para desarrollar, una de las cosas que pude ver este año, es que para desarrollar el máximo que van a distancias de milésimas de segundo, son las que cuentan con ellos, tienen que funcionar al 120% de su capacidad. Tienen que funcionar, las llantas tienen que ser las exactas, la suspensión, el motor. Si hay una chispita, los puedes ver pasando cuando van echando chispitas porque algo no les funcionó. Ya retrasaron diez milésimas y ya perdieron, ya los descalificaron. Y el Señor me decía, es necesario que los hijos de Dios funcionen de esa manera. Jesús es su muestra. Él funcionó al 100% de lo que fue enviado. Y Él vino no para que funcionáramos como hijos de Él a un 50, a un 20, a un 30, a un 70. Él vino para que sus hijos caminen, dice, mayores cosas de las que yo hice van a ser ustedes. ¿Sí dijo eso? ¿O estoy inventando? No. Ok, también acá lo dicen, ¿verdad? Ok. Y quiero platicarte de esto porque te voy a hablar de dos puntos específicos del Espíritu Santo esta mañana. Yo espero… Qué bueno que ya se me olvidó a qué horas me dijo que terminara, porque no me acuerdo. Pero me voy a desquitar porque cuando fue se tardó ocho horas y tuvimos que comer hasta tortas allá dentro de la congregación. Ok. No, pero les digo una cosa, fue una enseñanza maravillosa. Me encanta que podemos aprender de ustedes y nosotros, bueno, podamos compartir hoy acá. Muchos han sido enseñados mal de que el Espíritu Santo es el Espíritu que trae duda y condenación, sí, y que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y no, 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 no. Durante lo que hemos aprendido, y yo sé lo que aprenden ustedes, no porque yo lo revise, sino porque le doy gracias a Dios porque muchas cosas que aprendemos en México, yo las tomo de lo que ustedes están aprendiendo acá. Y Benjamín me habla y me dice, oye, pa, estamos aprendiendo esto y de fulano y tal, y vamos y aprendemos y buscamos y estamos funcionando juntos. Y te quiero platicar algo hermoso y maravilloso. A veces como iglesia puedes estar un poquito aislado y qué bueno, como familia dentro de tu redil que es este, gloria a Dios. Pero cuando mi esposa y yo o Benjamín vamos a un congreso y vemos lo que Dios está enseñando aquí y de repente te das cuenta que en Jalapa, Veracruz, Dios está hablando lo mismo y que en Puebla y que, wow, dices, no cabe duda, es el mismo Dios, el mismo Padre preparando a su gente para las mismas circunstancias que vienen. Vienen tiempos difíciles y no quiero predicarte algo de enseñanza de temor, no, de ninguna manera, al contrario, quiero que entiendas que la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa en medio de tiempos difíciles. No podríamos ser una iglesia victoriosa si no hubiera tiempos difíciles. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque, ¿para qué le predico al otro si dice, pues si estoy igual que tú, cuál es el problema? Sí, pero cuando vienen tiempos difíciles y cada día más difíciles, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo estamos viviendo, ¿o no? Y, bueno, no digamos en México, el gobierno, los gobiernos, la inseguridad, etcétera, todas esas cosas, pero Dios nos lleva cada día a la iglesia y nos enseña a ser una iglesia victoriosa. Y de eso te quiero hablar, por eso quiero hablarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Perdónenme que esté con estas cosas, pero no sé si mi oreja está defectuosa, está muy grande o muy chica, pero no te hagas caso, estoy oyendo a Dios, por eso le hago así. Ok, y Dios nos ha enseñado todo este tiempo que el amor de Dios es incondicional. Su gracia, su amor es lo que nos transforma y lo que nos cambia. ¿Sí, amén? ¿Sí les ha enseñado bien este muchacho? Ah, sí, en algún momento digo bicho, ese es el nombre de cariño que yo le digo a él, por favor, no estoy hablando de otra herejía, nada, es bicho, ok. No, es bicho, es bicho. Para ustedes es pastor, para mí es bicho, eso que quede bien claro, ok. Digo, es que porque a veces me emociono y pues estoy hablando, ok. Pero si hemos entendido que es el amor y la gracia de Jesús lo que nos transforma y lo que te ha cambiado. No fue otra cosa, sino conocer ese amor maravilloso y esa gracia incondicional la que me ha cambiado. Pero hay algo que es la religión, hablando en concepto de religión, ha metido una enseñanza en el cuerpo de Cristo en base a que el Espíritu Santo es la fuente de sentimientos negativos. Y quiero explicarte esto un poquito porque cuando a veces hablan de cosas que nosotros respecto a Dios, por ejemplo, que yo te digo ahorita, tú piensas que el Espíritu Santo hace cosas negativas, todo el mundo va a decir, no, no, yo no lo hago. Nada más te quiero dar un ejemplo. Muchas veces cuando juzgas a alguien y lo juzgas negativamente y le está yendo mal y a lo mejor hasta es cristiano, a veces dices, pues algo habrá hecho mal o Dios está castigándolo. Yo me acuerdo que las abuelitas decían, bueno, hace mucho tiempo decían, castigo de Dios, te cayó. No sé si tu abuela era así, la mía, pues sí, a veces, también era uno tremendo. Y a veces juzgamos a la gente en base a que Dios está haciendo algo malo y que no han escuchado la palabra de Dios que está culpándolos para arrepentirse. Cuando tú has juzgado de esa manera a alguna gente, es que tú lo crees para ti mismo también. Y ese es un detalle que tenemos que aprender, porque el Espíritu Santo no nos juzga ni nos condena. El Espíritu Santo no trae sentimientos de culpa, sentimientos de condena, sentimientos de culpa, sentimientos que es el Espíritu Santo el que te está condenando y cada vez que cometes pecado o te caes o tropiezas o haces algo indebido, el Espíritu Santo es el que saca la vara y te dice, oye, no, estás mal, y te orienta y la vara y el callado son del Espíritu Santo, cual de Jesús. Y él dice, eso es una mentira que la religión ha metido, no es cierto. Eso es una mentira. Cualquier situación de condena, cualquier situación que viene a tu corazón en base a eso, no es del Espíritu Santo, si tú eres el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios te guía, te consuela. Cualquiera que somos, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no recibimos a Dios porque seamos dignos por nuestro comportamiento, ¿están de acuerdo? Recibimos a Dios porque Jesús nos hizo dignos y nos hizo santos y nos hizo justos. Recibimos a Dios porque Jesús nos perdonó y su gracia y su misericordia están sobre nosotros. Y es el mismo, la misma situación. Este es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros para que entendamos de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios. Para que entendamos que no es por tus obras que ha sido recibido en el reino ni en los brazos del Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora yo sé que te has de preguntar, ¿y quién carambas es el que me está diciendo todo el tiempo que ya la regué, que soy un pelmazo, que no la hice bien? ¿Me entiendes? Tu conciencia. Es tu conciencia. No es el Espíritu Santo. No es el trabajo del Espíritu Santo culparte y condenarte. Ahora, viene otro problema. ¿Qué es la conciencia? Sí, no es el angelito blanco que está aquí y el diablito que está acá. Pero sí, de alguna manera, es tu espíritu, es tu yo, es tu persona, es tu discernir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3, para hablar un poquito más de esto y que diga, bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? Primera de Juan 3, 19, dice así. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. ¿Quién es el que te reprende? Tu corazón. Pero tenemos confianza para con Dios, dice. Ok, es un versículo un poco más largo de explicar, pero ahorita quiero más que nada que nos vayamos al punto de que es la conciencia la que nos está condenando, la que nos está juzgando. Ahora, aquí hay un punto bien importante. No debería de estarnos condenando la conciencia. Es que no debe condenarnos la conciencia. Nosotros tenemos que llegar a un punto donde nuestra conciencia esté alineada con el Espíritu de Dios. Porque si no, lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo me está motivando, me está alentando, me está enseñando y guiando, pero mi conciencia está diciendo, no eres digno, no mereces, no puedes tener. Acabas de decir una palabrota, acabas de regañar a tus hijos, etcétera, etcétera. Hiciste mil cosas y entonces el Espíritu Santo te dice, oye, vamos, tenemos una misión. No. Y entonces no está alineada. Muchos cristianos no alcanzan un buen nivel de poder sobrenatural porque la conciencia los tiene castigados como amarrados. ¿Cuántos saben que Dios puede abrir el mar? ¿Tienen dudas de que Dios pueda sanar? ¿Tienes dudas de poder orar por un muerto y que Dios lo levante? Dios lo puede levantar. El problema es que yo pueda orar para que se levante. Si me entiendes, hay una situación donde sí hay fe. Hay fe porque yo creo que Dios lo puede hacer. Pero hay algo dentro de mí que me dice, ¿será? No. No, es que a lo mejor yo no puedo. Es que, bueno, ¿quién soy yo para lograrlo? ¿Sí me entiendes? Y eso se llama conciencia. Y no está alineada con el Espíritu Santo. Está siendo cambiado. No estás, hace naufragar tu fe. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No es que no haya fe. Sí, claro que hay fe, pero hace naufragar. Ahora, el problema de la conciencia es algo que, tampoco podemos ignorar a la conciencia. Tenemos que enseñar a la conciencia. Miren, hay algo que yo llamo, el Señor me enseñó a llamarlo el síndrome de campanita, Tinkerbell. ¿Sí conoce a Tinkerbell, no? ¿Y cuál es el síndrome de campanita? Ese es un síndrome que a todos los cristianos les da. Porque llegan a la presencia de Dios y de repente quieren como que venga un angelito que me eche un polvito celestial y de repente ya soy superpoderoso cristiano. Y no es lo que Dios les ha estado enseñando. Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas dentro de nosotros. Bueno, los que acaban de ir allá al encuentro, ¿cómo se llama? A Ríos de Limpieza. O sea, Dios les enseñó que había cosas que tenían que sacar de aquí adentro y echarlas al WC, ¿no? No servían. Cosas que se van a la basura, cosas que no sirven en tu vida. Pero yo tomo la decisión y a la conciencia la tienes que enseñar. En primer lugar, a que no te condene. Y yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes vienen ahorita con una conciencia limpiecita para recibir el Espíritu Santo. Amén. Para recibir verdaderamente lo que Dios quiere enseñarles respecto a eso. Quiero que abres tu Biblia, por favor, en Hebreos 9, 14. ¿Lo ponen acá o no? Hebreos 9, 14. Dice, voy un poquito rápido. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras, vuestras, vuestras de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna tiene que ver con una conciencia limpia. No está condicionada, sino está, lo que está condicionado es poder caminar juntos, mi espíritu con mi conciencia. Amén. La conciencia es la que había una mujer cuando estábamos dando esta clase y levanta la mano y me dice, pastor, a ver, a ver, a ver, a ver si estoy bien. Yo en las mañanas, cuando llevo a mis hijos a la escuela, en la Ciudad de México no creas que, llevar a tus hijos a la escuela es como, sí, es una experiencia como ir a Siria ahorita y cruzar la ciudad y salir vivo, sí, más o menos, algo así para que me entiendan, sí. Mi hijo, por ejemplo, hace una hora en un tramo que puedes hacer generalmente 15 minutos, 20, él hace una hora, ¿no? Entonces, imagínate cómo van las mamás, además de que pues van con los pelos parados porque no les dio tiempo de peinarse y espantan a cualquiera, entonces van en el coche y le van a cerrar la puerta y tiene 10 minutos y hay un camión que se detuvo y está subiendo a la gente y platicando y el tráfico está así y entonces se hacen para acá y ya chocaron otros y ya se empezó a hacer, y entonces al rato, entonces me dice, pastor, cuando yo llevo a mis hijos a la escuela, ay, dice, ¿qué le digo? le digo, dices muchas palabrotas, todas las que me sé y te enojas, sí, y tus hijos que te dicen, no me regañan, pastor, pero después el Espíritu Santo me reprende, le dije, ese es el problema, qué bueno, qué buen ejemplo acá has dado, no es el Espíritu Santo, es tu conciencia, el Espíritu Santo no está para condenarte, dice, wow, de veras, no es el Espíritu, no se enoja conmigo, no, el Espíritu Santo te ama y te recibe y la gracia de Dios está sobre de ti, claro, tienes que cambiar, tu conciencia es la que te dice que no debes de decirle palabrotas al de al lado porque está mal, ni te tienes que enojar, tienes que pararte más temprano, por favor, pero el punto es que muchas veces la religión nos ha enseñado que es la conciencia, perdón, que es el Espíritu Santo el que trae condenación, quiero que veas Hebreos 10.22, ahí adelantito, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, hay una mala conciencia y hay una buena conciencia, ahora, quiero que entiendan algo, está maravilloso los que acaban de ir a Ríos de Limpieza, porque han limpiado su conciencia, han renovado su conciencia, han entendido muchas cosas, le han hecho entender y algo que tienes que enseñarle hoy a tu conciencia es que no te puede estar culpando por lo que haces, porque Dios no te culpa, no la vas a ignorar, ¿por qué? porque la conciencia me va a decir los pecados que tengo que traer, pero no con culpa, sino con arrepentimiento, que es diferente, arrepentimiento no es sentir culpa, ni arrepentimiento, tampoco, muchos piensan, mira que arrepentido está como llora, no, muchos lloran porque les ha ido de la cachetada por portarse mal, pero no porque estén arrepentidos, si me entiendes, arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar tu manera de pensar, mira, Dios no quiere que llores y te arrepientes, Dios quiere que cambies tu manera de pensar al respecto a ese asunto, y tú tienes que enseñar que tu conciencia te lleve a ese punto, muchos tienen la conciencia que dicen, ay voy a llorar tantito y ya me arrepentí, ay pues que padre, al ratito lo vuelvo a hacer y vuelvo a llorar y tan tan, no, no, la conciencia te tiene que llevar al punto de decir, tienes que cambiar tu manera de pensar, ¿por qué? porque el pecado es muerte y tienes problemas con ese asunto, ¿sí? Amén. Ok. Vamos a Juan capítulo 16 versículo 8 Ok. Dice, ¿ya lo tiene? Dígame. A ver, voltea al de al lado a ver si lo tiene, si no, ayúdale. Ok. Dice, cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, fíjense bien lo que dice Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pastor, ya se equivocó, no que no, ahí ya está. No, dice convencerá, no condenará. Ok, ¿están de acuerdo? No es lo mismo convencer que condenar. Ok. Dice, convencerá al mundo de pecado. Ahora, me llama mucho la atención, fíjate, que dice pecado en singular, no en plural. No dice de pecados, dice de pecado. Y luego el versículo 9 me encanta porque dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Pero dice, de pecado. ¿De qué pecado está hablando? Del pecado, de no creer en Jesús. Ahora, pero piensa, esto es maravilloso, porque dices, ¿cómo, cómo? El Espíritu Santo nada más me quiere convencer de no creer en Jesús. Ya creo en Jesús. No. Porque si andas con problemas de depresión, no estás confiando en Jesús. Si andas con problemas con tus diezmos, no estás confiando en Jesús. Ahorita les pasamos los kleenex para que se sequen la sangre. Pueden sacar los cascos también. Si andas mintiendo, no estás creyendo en Jesús. No es cierto que la raíz de todo pecado es no creer en Jesús. Vamos a verlo. Técnicamente, hablando como cristianos, la gente no se va al infierno por sus pecados. La gente se va al infierno por no creer en Jesús. ¿Sí están de acuerdo, amén? Un aplauso al rey. ¡Aleluya! Porque Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan, capítulo 2, dices, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. O sea, los pecados, escuchen bien, los pecados de todo el mundo ya fueron perdonados, pero no van a ir al cielo, no por eso, sino porque no creen en Jesús. El problema es no creer en Jesús. Escuchen bien, los pecados no son problema para Dios, son problemas para ti. Tus pecados son tus problemas. Entre más pecados andes, más muerte hay en ti, más problemas tienes. Eso no es problema para Dios. Él los clavó en la cruz. Lo único que quiere es que creas en Jesús. El Espíritu Santo te lleva a creer en Jesús. Confía en Jesús. El Espíritu Santo, es más, te voy a decir algo, no te está condenando porque no diez más. Ese es tu problema. El Espíritu Santo te quiere llevar a bendición y te dice, mi hijo, yo te quiero bendecir, confía en mí. El Espíritu Santo te está diciendo, deja de andar con tus complejos, queriendo llamar la atención o de inferioridad, o que te sientes nada. Confía en Jesús, eres hijo de Él. El Espíritu Santo te lleva a que creas en Jesús. Ese es su propósito. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. No culparte, no condenarte, Él no te anda diciendo de tus rollos y tus pecados. Él es el único que te dice, si tú confías en Jesús, todo lo demás se soluciona. Jesús es tu Salvador. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón hoy? Porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando a muchos corazones. Yo me quiero detener hoy. ¿Alguien quiere? Yo quiero que todos se inclinen en su rostro en esta hora. Yo quiero que hagan esta oración conmigo. Vamos a apoyar a aquellos que quisieran recibir hoy a Jesús. Padre, más fuerte, y le Padre, yo te abro mi corazón. Yo quiero creer en Jesús. Y te pido, por favor, que perdones mis pecados y que entres en mí y yo te hago a ti mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez en su vida? ¿Alguien? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Aleluya. Yo quiero decirte una cosa. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo acaba de entrar en tu corazón. Amén. Amén. Y tú eres salvo por la gracia de Dios. Tus pecados están clavados en la cruz. Tú eres salvo hoy. Y el Espíritu Santo no te condena. Yo quiero que piensen algo. Miren, si tú te pones a leer la Biblia, Jesús condenó a la mujer samaritana. ¡Qué bárbara! Cinco maridos has tenido. ¡Nómbraste pa' allá! No le dijo eso. ¿A la mujer adúltera le aventó piedras? ¿Qué le dijo a Saqueo que era un ladrón? Bájate del árbol porque voy a ir a comer a tu casa. ¿Y qué dijo Saqueo? ¡Guau! Jesús nunca lo reprendió y le dijo, eres un ladrón, te has robado el dinero de todos. Ven nada más a tus hermanos, ¿cómo los tienes? Y tú viviendo aquí en un lujo, pareces gobernador de México, no sé qué. Dijo mil cosas. Le dijo... No, no le dijo nada de eso. ¿Qué dijo Saqueo? Por el amor y la misericordia de Jesucristo y la presencia de Jesús. ¿Qué dijo? ¡Guau! Ahorita le devuelvo cuatro veces, cuatro veces lo que le robé a cada quien. ¡Guau! Eso es gracia. ¿Qué fue lo que cambió a Saqueo? La gracia de Jesús. Jesús no lo condenó, nunca lo condenó. ¡Jamás! ¿Al ladrón que tenía al lado el día de la cruz? ¿Qué le dijo? No, es que ya ni la muela, pues tú de ahí colgada, pero yo qué. Le dijo, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Lo condenó por sus pecados. Ahora piensen algo. ¿Quién movía a Jesús a hacer esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué habría de condenarte hoy el Espíritu Santo? Es el mismo. Él es el que nos ha revelado la gracia y la misericordia de Dios. Él es el que tocó su corazón hoy. Él no viene para recontarte tus pecados y decirte, a ver, a ver, vente para acá, vamos a ver, mira, ¿sí? Tú eres digno de recibir la gloria y el reino como heredero de Dios. Amén. Aleluya. Guau. Espérame. Ahora, tenemos que entender esto, ¿sí? No es tus pecados, aun siendo cristianos, seguimos pecando, sí seguimos pecando, deja que tu conciencia te enseñe a llevar tus pecados porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Pero que tu actitud de confiar en Jesús no cambie dependiendo de una cosa y otra. Amén. Porque si tú caes en condenación, la condenación, ese es el engaño del diablo para tumbarte, para pisarte. Y de ahí se va a agarrar y te va a decir, no eres digno, tú eres digno porque tus pecados están en la cruz. No significa que voy a pecar por eso, sino que voy a ser como saqueo, estar en la misericordia y en el amor de Dios me van a convertir a hacer más cosas de bendición para su vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. De hecho, esa es la raíz de pecado, es no confiar en Dios. Hay mucha gente que se desanima de la iglesia y dices, no, ya no voy porque ya me desanimé. No, más bien debes de venir. Sí me entienden. Yo no los entiendo. Es que ya no voy porque el de al lado me vio re feo. Así ve él. Pobrecito, déjalo. Sí me entienden. Hay gente que, bueno, perdónenme, ahí va la piedra. Hay unos que dejan de diezmar porque es que Dios me desanimó. ¿Cómo? ¿No comiste esta semana? ¿No viniste en coche? ¿No tuviste para la gasolina? ¿No andas vestido? No te veo desnudo. ¿Sí me entienden? Como que te, o sea, hay muchas incoherencias y ¿sabes por qué? Porque empiezas a caer en el juicio de que el diablo se agarra y ve que tu conciencia anda medio chueca y pum, te agarra ahí y ¡zas! pero tenemos que entender el punto es confía en Jesús. Créele a Jesús. Amén. Créele a Jesús. Tienes un problema, créele a Jesús. Tienes mil problemas, créele a Jesús. Te caíste. Dice, el justo se caerá pero setenta veces se levantará. Y tú eres el justo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Wow. Ok. Uf. Ahora, entendamos, ese es el ministerio del Espíritu Santo y es el punto número uno. El mejor amigo que puedes tener es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él fue enviado para animarte, para exaltar a Jesús en tu vida, para recordarte la palabra, para tomarte de la mano, para levantarte cuando te caes, para que estés gozoso, para que estés pleno, para que estés lleno de Él. Nunca vas a tener un amigo tan poderoso y es el que más te conviene tener a tu lado. Es el Espíritu Santo que está en ti. Amén. Él no te va a condenar. Él no está viendo en qué te equivocas. Él está viendo cómo te levanta. Eso es lo que ve el Espíritu Santo en ti. Amén. Este es el primer punto que quiero que teman. Válgame. No se rían. No me tardo ya. Traigan las pizzas. Amén. Quiero, nada más quiero terminar con esto porque no podría estar completa la plática si no sigo con esto. y la siguiente plática es el punto número dos es una de las cosas que más controversia ha causado en el mundo cristiano es el Espíritu Santo y sus dones. De hecho, hay muchas denominaciones, hay muchos lugares donde le ponen un pero donde el Espíritu Santo, o sea, todo está muy bien. De hecho, nosotros venimos de una iglesia donde la enseñanza que teníamos respecto a la salvación y la misma que recibió su pastor, este, perdón, era el bautismo del perdón de pecados, la salvación de Cristo, pero cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, qué bárbaro, yo no podía hablar en lenguas. La lengua se me aferra para atrás porque traía muchos rollos en la cabeza porque a mí me habían dicho que eso no era de Dios, que eso ya había pasado, que eso era para otros tiempos y los dones del Espíritu Santo nos han dicho que no, que esos ya fueron para antes, que eso no es cierto, que eso no va y entonces esto ha limitado a los hijos de Dios, a los creyentes de hoy, los ha limitado en el poder que Dios quiere derramar porque su fe no la han puesto ahí y está deteriorado, está corrompido lo que debemos de saber. Dios nunca ha detenido los dones ni tampoco los ha guardado para gente especial que nada más están aquí arribita en el púlpito, no es cierto, son para ti, son para el cuerpo de Cristo, son para la iglesia de Cristo, amén. Quiero que la iglesia de Cristo levante la mano, ok, son para ti, si no levantaste la mano, levántala también, son para ti, ok, son para ti, los dones del Espíritu Santo son para ti. Ahora, alguien podría decir, no, no pastor, pero yo sí creo con todo mi corazón, pues si lo crees deberías de tenerlo, o sea, muchos dicen, es que es muy complicada la palabra de Dios, no, 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 lo crees, lo tienes, no lo crees, no lo tienes, tan, tan, así de fácil, ¿cómo así de fácil? Entonces no lo creo, pues no, no lo crees, Dios no se equivoca, Dios lo que dice es verdad, Dios ha dicho que van a estar y van a estar y ahí están, ¿amén? Ahora, quiero hablarte de ese punto rapidísimo, rapidísimo, antes de que me bajen de aquí, Juan 16, 7, por favor, ya por ahí lo tenían en la Biblia, fíjense, quiero que veas esta declaración de Dios, me encanta, a mí me impactó cuando yo lo leí, ¿sí? Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas, si me fuere, os lo enviaré, el Consolador es el Espíritu Santo, pero ve lo que está diciendo, les conviene, cuando alguien viene y te dice, oye, te conviene que yo haga esto contigo, es porque, porque va a ser, ¿qué? Mejor, ¿estás de acuerdo? Cuando algo me conviene, es porque va a ser mejor para mi vida, pero entonces la expresión que está diciendo, esta declaración de Jesús es muy fuerte, está diciendo, va a ser mejor que esté el Espíritu Santo con ustedes, a que esté yo en cuerpo físico, y a mí me impactó cuando yo leí esto, porque, porque dije, ¿cuántas veces he pensado y he dicho, wow, Jesús, cómo me gustaría que estuvieras aquí físicamente y que tú y yo pudiéramos caminar y pudiéramos platicar y Jesús me dice, es mejor que esté el Espíritu Santo que esté yo. Qué fuerte declaración. Ah, pero piensa en algo, no es nada más se trata de una declaración, quiero que lo ubiques hoy en tu vida. Esta declaración significa que tú tienes algo mejor que la misma presencia de Jesús física hoy en ti. Amén. Wow. Wow. Yo quiero que lo aterrices aquí, que lo aterrices. Allá en México hubo un tiempo en el temblor del 85 que este, que los teléfonos públicos les echabas los 20 y no caían, entonces le dabas un guamazo así, entonces dale, no, no, date un guamazo así que te caiga el 20. Sí, Jesús estaba diciendo que es mucho mejor su presencia, sí, la presencia del Espíritu Santo que la misma presencia de eso. Ahora, no, no me vayan a entender, no le vamos a quitar importancia al plan de redención de Jesucristo. No, 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 A ver, si Jesús no hubiera venido a hacer lo que hubiera hecho, no tendríamos el Espíritu Santo. Sí, o sea, nadie está bajándole la importancia, simplemente yo quiero que hoy puedas entender el funcionamiento de la Trinidad. Jesús vino a completar un plan de redención para que nosotros podamos hoy llegar, como ustedes acaban de llegar, a la presencia del Padre y puedan tener la misma presencia de Dios por medio de su Espíritu, pero sin esta labor de Jesús no podríamos tener el Espíritu Santo en medio de nosotros. Uno no funciona sin el otro, pero no podemos quitarle la importancia al Espíritu Santo, tenemos que darle la importancia que merece nuestras vidas. Si no sería un plan de redención y de salvación incompleto, o sea, Jesús no dijo que el Espíritu Santo estaba ahí para saber a ver qué hacen con Él, ahí platiquen con Él a ver qué les dice, ¿sí me entienden? Él tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, quiero que muchos cristianos no se dan cuenta, no se han dado cuenta de la importancia del Espíritu Santo y de lo envuelto que está Él en el plan de salvación de Dios y lo que Él está haciendo hoy en día. Yo quiero que entiendas algo, ¿cuántos han tenido milagros en su vida? ¡Wow! Es por el poder del Espíritu Santo, por la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Pero Jesús está sentado en el trono intercediendo por ti, pero el Espíritu Santo está haciendo el poder. Génesis 1 nos dice, ¿sí se acuerdan de Génesis 1? Dice, que el Espíritu de Dios se movía en las aguas. ¿Sí han leído eso? Ok. La palabra movía, que el Espíritu de Dios se movía, viene del hebreo rachap. ¿Y sabes qué significa rachap? Significa empollar, ¿sí? Como gallina, ¿sí? Y lo que estaba diciendo es que el Espíritu Santo estaba empollando la creación de Dios. Y dice la palabra que cuando Jesús dijo, y aclaro aquí porque dice, no, dijo Dios, sí, pero Juan 1 dice que en el principio era la palabra o en el principio era el verbo y la palabra era ¿quién? Dios y estaba hablando de Jesús. Entonces, la palabra es Jesús y dijo Jesús sea la luz y fue hecha la luz, pero la luz fue hecha por el poder del Espíritu Santo que se movía en la tierra. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decirles? No fue Dios Padre, Dios Padre diseñó la luz, que los fotones y que, no sé si tú te has explicado de estudio de oficio, eso lo diseñó el Padre, Jesús lo habló, el Espíritu Santo lo hizo. ¿Entiendes? Así es como funciona, Dios Padre lo concibe, Jesús lo habla y el Espíritu Santo es el que lo lleva a cabo. Todas las promesas del Señor Jesús son sí y amén, pero es el poder del Espíritu Santo el que las concibe en tu vida de una forma material. Es el Espíritu Santo, pero aquí quiero que entiendas algo, no es por el síndrome de campanita que de repente venga el Espíritu Santo y está en ti y dice de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Amén. Si tú tienes condenación, si tú tienes complejos de inferioridad, si tú te sientes es que yo no soy nadie, nadie me quiere, todo el mundo me rechaza, ay por favor ya párale eso, Jesús te recibió y te aceptó en el cielo, ¿qué más quieres? Bella es la labor del Señor. Amén. Ok. Espérenme tantito porque tengo que brincar muchas cosas. Los tres son uno, los tres son uno, ese es nuestro Dios, los tres son uno, funcionan en un equipo, funcionan juntos, piensen una cosa, yo quiero que piensen una cosa, Jesús no hizo ningún milagro hasta después de los 30. Yo quiero explicarte algo, yo sé que por ahí hay muchos libros que dicen que sí, Jesús hizo milagro, no, no, Jesús no hizo ningún milagro antes de los 30 que recibió el Espíritu Santo. Sí, sí fue un hombre extraordinario, ¿por qué? Porque no había pecado en él, si no había pecado en él, yo quiero que pienses en una persona que anda en el mundo sin pecado, wow, era terriblemente inteligente, porque el pecado, con todo respeto, nos vuelve brutos, piensen, bueno, piensen en Adán se escondió de Dios, por favor, o sea, no, pero el pecado ensombrece, vamos a llamarle así, y Jesús no tenía pecado, por eso dice que cuando era adolescente que era más brillante que los doctores de la ley estaban con la boca abierta, ¿por qué? Porque no había pecado en él, y hizo, era una persona extraordinaria en todos los aspectos, pero, pero, siendo, hay muchos cristianos que piensan que así pueden vivir, y no dudo que sean extraordinarias personas, porque viven una vida santa y delante de Dios y pueden hacer la obra de Dios, pero, si Jesús no se atrevió a iniciar su ministerio sin el Espíritu Santo, ¿por qué crees que tú sí vas a poder hacerlo? Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza y el poder y lo que, lo que la palabra de Dios ha estado él empollando, viene y pum, sale por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Es importante que nosotros empecemos a pensar como piensa Dios, a pensar que Él nos va a dar los dones sobrenaturales para poder actuar en los dones que Él tiene para nosotros, para bendecir a la gente y alcanzarlas en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos que las cosas vienen difíciles, que vamos a ver que el pecado de inmoralidad sexual, que el pecado de aborto, de homicidio, de discriminación, de robo, de, me voy a echar toda la mañana aquí diciendo, sí, solamente es responsabilidad de la iglesia a contrarrestar esto. Sabes que en México hemos estado orando porque muchos pastores a veces nos hemos reunido a orar y hemos pensado qué pasa con la inseguridad, qué pasa con el narco y todas esas cosas tan fuertes que están sucediendo en nuestro país y la conclusión que el Espíritu Santo siempre nos dice es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los políticos, es responsabilidad de la iglesia. La oración sin el poder del Espíritu Santo es frustración. ¿Sí me entiendes? Y el Espíritu Santo sin oración es frustración para Dios. Pues yo tengo el Espíritu Santo, estoy lleno de él, pues ponte a orar para que sepas qué tienes que hacer. Y muchos se ponen a orar pero no creen en el Espíritu Santo. Entonces no hay poder que pueda fluir. Es como estarle pidiendo a Dios, Dios, manda el agua, ya está la presa llena a reventar, manda el agua, pues abre las compuertas. Está lista para que la des. ¿Me están entendiendo? Y muchos oran y oran y oran pero está vacía la presa. Deja que venga el agua, el Espíritu de Dios la llene del agua de vida. Porque dice de tu interior correrán ríos de agua vida. ¿Amén? Aleluya. Bueno, ya voy a terminar con esto. Ya, ya, prometo terminar Zacarías. Toda la Biblia está llena de lo que dice Zacarías 4.6, no lo busques, dice, no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, dice el Señor. Y tú puedes leer toda la Biblia y toda la Biblia te enseña que no es con fuerza ni con ejército sino con su espíritu. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo lo que tú leas es el Espíritu de Dios el que se mueve, el que genera el poder en medio de nosotros. ¡Uf! Y quiero terminar, ya estoy terminando desde hace media hora, con esto. ¿Por qué? Escuchen bien, y yo aquí los quiero incomodar. ¿Por qué él va a incomodar a mi gente? Dice, si los incomodo es una bendición. Entonces dije, voy a incomodar a la palabra de vida. Para traer una bendición. No, no, pero les quiero decir, sí quiero incomodarlos porque, ¿por qué entonces hay tanto debate respecto al Espíritu Santo? Y yo te voy a decir una cosa, y no quiero hablar del debate religioso a nivel mundial, no, quiero hablar del debate religioso que pueda haber que pudiera haber en medio de nosotros, la familia. ¿Por qué hay debate? Bueno, la verdad es que respecto al Espíritu Santo se ha hecho una teología conveniente. ¿A qué me refiero con teología? Teología es el estudio de Dios, ¿sí? Y entonces, cuando la gente no entiende algo, la tuerce a su manera para decir, es que así es, y por eso hicieron las denominaciones. Por eso unos piensan una cosa y otras piensan, pero, ¿estás de acuerdo conmigo que la palabra es una, es única y no hay que nada que cambiarle, no hay nada que torcerle, así como dice que Jesús caminó en el mar, caminó en el mar y los muertos se resucitan, los muertos resucitan, porque aquí está escrito. Pero hay muchos que dicen, no, yo creo que a lo mejor Dios quería decir otra cosa, y le ponen rollos de una hora como el que me estoy echando yo ahorita, sí, porque creer en los milagros y dones del Espíritu Santo, creer que no operan, estoy hablando de la teología conveniente, creer que los milagros del Espíritu Santo no operan, te deslinda de una vida de poder sobrenatural. ¿Estás de acuerdo? Si yo no creo en eso, pues no tengo responsabilidad de vivir una vida sobrenatural. Pero si en verdad el Espíritu Santo está dispuesto a mover, que sí está dispuesto a moverse como en los tiempos de Jesús, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que si la sombra de Pedro levantó enfermo, la mía también? ¿Entiendes por qué hay una teología conveniente? Porque dices, creo que mi sombra no está levantando a nadie y entonces dices, mejor, yo creo que mejor no creo en esto. Si me entiendes. Entonces, pero si él está dispuesto, entonces no hay excusa para vivir, si es cierto que el Espíritu está funcionando, no hay excusa para vivir una vida de victoria como la Biblia dice que debo vivir. Si yo creo en la plenitud del Espíritu Santo, en el poder en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu de Jesucristo que lo levantó de entre los muertos vive en mí, entonces, ups, entonces, ¿dónde está? Y sabes que esto a mí me ha confrontado, me ha incomodado toda mi vida. como yo les decía, nosotros nacimos en una iglesia donde no se creía en nada de este mover, pero un día estaba yo leyendo la Biblia, porque siempre amado al Señor, y me dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y dije, ah caray, echarán fuera demonios, comerán cosa mortífera, pondrán manos sobre enfermos, hablaban otras lenguas, y yo dije, yo te amo Señor, y yo creo en tu nombre, pero no me siguen las señales, no veo ni una, y entonces me puse a buscar, bueno, de ahí nació su pastor, no, 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 no hablo de buscar en mi esposa, no es otra cosa, hablo de buscar el Espíritu, y de ahí nació el Espíritu en mi vida, y de ahí el Señor nos tomó, pero yo si te quiero incomodar con esto, porque no es, aquí tienes dos opciones después de que has oído la verdad, o te metes de lleno hasta que las señales te sigan, o entras a una teología conveniente para decir, pues yo creo que yo no, si me entienden, y yo creo que Dios está pensando, Él no te trajo para ver, saber como, ay a ver que tal canta hoy el pastor, Él te trajo porque Él sabe que tú puedes, y Él confía que tú puedes, Dios lo sabe, y no puso su Espíritu dentro de ti para ver si funciona, no, te llenó de su Espíritu porque sabe que funciona, Dios no es un Dios de que prueba y reprueba, Dios siempre aprueba, porque Jesús murió por ti en la cruz para que siempre aprobaras, qué bueno que no están aquí los muchachos de prepa porque van a decir ¿por qué reprobé? Ok, y el otro punto es, siempre cuando el Espíritu Santo se manifiesta y expone la falta de poder, y aquí hay algo bien importante, ahorita lo que el Espíritu Santo está exponiendo en cada uno de todos nosotros si me incluyo a mí es la falta de poder y cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y me expone, él me está diciendo es que tienes que cambiar algunas cosas, para empezar tienes que empezar a creer diferente, tienes que empezar a saber que yo te amo, tienes, y nunca me va, él como les dije, su ministerio nunca va a ser sentirme mal, sino al contrario él va a venir a decirte ¿por qué sí puedes? no porque no estás pudiendo, quiero que entiendas el ministerio del Espíritu Santo es para decirte ¿por qué sí puedes? no porque no estás pudiendo y no permitas que tu conciencia te acuse al contrario y decir yo sí puedo, yo me acuerdo, te quiero platicar, cuando tenía yo 12 años, o sea, hace poquito, no se rían, hace poquito, salíamos a la Alameda, hubo un avivamiento en la iglesia metodista donde yo estaba y a mí no me gustaba, yo no, yo era rebeldón, a mí no me gustaba y me acuerdo que había un muchacho, Cristian se llamaba y él venía y ¿cómo lo critiqué? ¿de veras lo critiqué? y me arrepiento ahora porque él es un siervo de Dios cuando oró por un paralítico y no se levantó, no se levantó y lo oró porque yo dije y esa fue mi teología conveniente por muchos años porque él no pudo, menos yo que soy un rebelde sin causa o con causa, como quieran, pero pero él no dejó de hacerlo ¿me entiendes? el problema no fue de Dios, el problema era de él, el problema era un problema de incredulidad y el problema porque la cruz no falló ni la resurrección falló, esa siempre es efectiva, yo te digo una cosa, si no funciona sigue orando, si Jesús oró por un ciego y de repente le costó trabajo y dijo voy a irme para acá otra vez listo, sigue orando, el Espíritu Santo está ahí, esa es la verdad, él no está fallando, tú tienes que cambiar, hay gente que prefiere cambiar la Biblia a cambiar ellos, cambia tú, la Biblia no, podrás decir lo que quieras pero la Biblia es la Biblia y siempre será la verdad, hay otro grupo de cristianos que les gusta la bendición del Espíritu Santo, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo siente una paz maravillosa? Amén, ¿cuántos siente wow, me consoló el Espíritu Santo? Si no es cierto, pero hasta ahí se queda, eso es la parte que viene y trae los beneficios, pero tú tienes una responsabilidad con ese poder, es como traer una pistola, ¿sí? Yo quiero explicarte, tú puedes tener tal vez un arma en tu casa, pero ningún, algún militar aquí o policía, si alguien entra a mi casa y yo tengo un arma, ¿puedo no usarla? ¿dejar que me roben? Tal vez que hagan, golpeen a alguien y si viene la policía, no pasa nada, porque no tengo responsabilidad para usarla, ¿están de acuerdo? pero ¿qué pasa si yo fuera policía o fuera militar y estoy en el campo de batalla y no uso mi arma? ¡Uf! Hasta me pueden meter a la cárcel o hacer un juicio militar, porque yo debería haberla usado. Ese es el punto con los cristianos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la responsabilidad de usar las armas de Dios para conquistar el reino para nuestro Señor Jesús. Gracias. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!